Música Ni las balas ni las rejas van a poder detenerme y que les quede muy claro El nico de la flor y no la princesa algunos me han apodado Orgulloso Michoacano, sangre brava en las penas ya se los he demostrado Allá afuera ya hay muchos que me conocen y en la escuela soy mentado Nacido en la PAC, sin gan y mi apego es galván y alto compa lo que sea Con un R, con un escuadro, con los puños la vida ha sido mi escuela La escuela nunca me gustó, desde chico fui cabrón y hasta la fecha aquí sigo con la misma decisión Recuerdo que hay ocasión allá por el 2012 con los guachos al topón Me agarraron pero con más fuerza estoy Música Y ahí le va compa Nicolás Galván, un saludo viejo estamos firmes Música Saludos palcón, pasa hiper con la clave 7-7 Sabe que aquí al tiro estamos La jaula me quedó chiqui sin gallinas, este gallo salió bravo Mi familia es mi tesoro, por ellos daría la vida Sabe que en cuenta conmigo A los que no estuvieron cuando ocupaba pueden agarrar camino Los gallos y las mujeres un buen vino y un perico Pero de los que no vuelan, escuchando corridones de los J, tiro arriba una derecha La escuela nunca me gustó, desde chico fui cabrón y hasta la fecha aquí sigo con la misma decisión Recuerdo que hay ocasión allá por el 2012 con los guachos al topón Me agarraron pero con más fuerza estoy Música Música